Estamos contentos, estamos emocionados, te voy a decir algo. Yo ya me espolví, me metí a un TikTok que me salió un poco de lo que voy a ver. Entonces, no sé, o sea, mi emoción fue en un TikTok ayer en la noche, ¿sabes? Pero estoy contento de estar aquí y poder verlo en persona. Te digo algo, creo que ha sido como, o siento yo, que va a ser el mejor espectáculo de mentiras que voy a ver. No sé por qué algo me huelo, o sea, como que siento que están llamando demasiado foco que me emociona el poder estar aquí. ¿A quién le gustaría interpretar de las chicas a Lupita, por ejemplo, o a Dulce? Pues yo me voy más para Yuri, la verdad, más rebelde. A mí me encantaría Yuri. ¿Y tú Lupita? Yo Lupita, me encanta el personaje, se me hace graciosísimo. Yo no lo dijeron, ¿verdad? Y yo no, mira. ¿No serías la que siempre está segura? Ay, yo, pues, ahí, así es el ridículo, como siempre, que no me cuesta nada. El papel de Lupita es súper complicado, o sea, nosotros conocemos a la actriz y de verdad, o sea, cambia de mentalidad, o sea, cambia su forma de pensar y de improvisar. Es impresionante ese personaje, para mí mi favorito. Y tú, Emanuel. ¡No! Pues no le quería ver otra. Sí, pues sí. A menos que hagan otro, como en otra puesta de escena que sacaron estos personajes. Estamos muy contentos de que acabamos de retomar nuestro canal de YouTube con una miniserie que se llama Lemon Behind the Grass, en la que hablamos más o menos de, pues, la historia del grupo, cositas y chismes que tal vez no sabían. Este, nos pueden seguir como Grupo Lemongrass en YouTube y se vienen muchas cosas muy padres, como el lanzamiento de dos nuevos sencillos. Ya se vienen muy pronto y, pues, todo se pueden enterar en nuestras redes sociales. Estamos como arroba Grupo Lemongrass. ¿De qué se tratan los sencillos? Cuéntanos un poquito. Híjole, mira, la verdad no les quiero espoilear. Así como dice Yael, vino muy emocionado y ya vio algo que va a haber aquí. Mira, yo no los quiero espoilear, pero lo que sí les voy a decir es que, ya lo hemos dicho, una canción es nada más de nosotros dos y la otra canción es de las chicas. Es una canción muy, muy sensual, muy sexy. Yo te voy a ser bien sincero, ¿qué pasó con las canciones? Llevamos tanto tiempo guardándolas porque no hemos podido ver como en qué momento salen, el videoclip se ha movido también por varias cuestiones, pero he estado con la persona con la que hacemos la música y decimos, creo que ya no nos gustó esa parte. Y si nos juntamos a ver qué sale nuevo, entonces, esta canción ya la hemos cambiado como cinco veces en lo que la hemos tenido. Entonces, creo que la hemos ido mejorando, entonces va a ser mucha espera la que van a tener los fans, pero va a ser un buen resultado. Pero va a dar exactamente un buen resultado, sobre todo porque se han agregado cosas que obviamente hacen que... No, te voy a decir, la pasamos de pop a electro pop y luego de electro le pusimos ahí un poco de trap. O sea, ya nos hemos movido de géneros de esa canción, o sea, no es como un detallito de que, ¿sabes? Ah, nada más me gustó ponerle aquí el trin. Mira, en falta de comunicación me estoy enterando. No, yo ya sabía, se ve que ya no teníamos las coreografías, las vamos a cambiar. Sí, no, no. Me voy a terminar, me la andasía de la canción. Unas cuantas ensayadas. Sorpresa para ustedes, sorpresa nuestra, estamos muy emocionados con estas nuevas canciones. Pero te podemos decir que la vamos a grabar en la playa, un videoclip. Ya se podrán dar una idea de como por dónde va la canción. O sea, va a haber piel. Va a haber piel, exacto. Exacto. Viste el punto. Muchas gracias. Se va a ir a tunear. Eh, no, yo me voy a ir a tunear a ver si puedo sacar algo. Ahorita que le dijimos, ya va a sacar cita, ¿eh? Claro. Muchas gracias. Les deseamos una lección. Gracias. Como siempre, gracias. Muchas gracias. Lengu y Largos Live.